Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Que tu alma ingenua a veces decide alzar Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad Milagros habrá que inspirar Más tus santos son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe No Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Que nadie te diga que no, no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante, no mires atrás Si te vas Si te vas Si te vas No dejas miedo, sigue tu vuelo de libertad De libertad Sabes Ya sé que te vas Si te vas No dejas No dejas No dejas No dejas Gracias.